Bueno mais, como muchos de ustedes saben, yo soy fan de Dragon Ball y ahora que va a terminar Dragon Ball Super tenía que hacer esta video reacción pues no sé, me he pasado viendo como bastantes canales de esto y como que dije, tengo que hacer mi reacción también porque tengo que confesarles que desde que era niño pues siempre crecí con Dragon Ball y pues siempre va a existir como ese amor hacia esa caricatura siempre me trae buenos recuerdos, yo creo que es por eso que me gusta pues ahora voy a hacer la video reacción de Dragon Ball Super, el episodio 129 creo que es este y otros dos más para que acabe, entonces vamos a ver, no lo he visto esta es la primera vez que hago esto, vamos a ver qué tal sigue grabando, sigue grabando veamos los ángeles azules ajá, y Freezer ¿dónde está Freezer? sí, o sea, ¿dónde está Freezer? por ahí perdido si pierde, ya valió madre ya maltrató mucho su cuerpo el par de senos ya o sea, ya está valiendo la arena ya total puta, si así se hubiera visto super desde un principio también la animación mejoró muchísimo también de que comenzó hasta ahorita que ya está terminando parece otra sí, lo mismo lo mismo que hizo con ¿qué forra? ¿funcionará? entonces Jiren se armó un plan por eso siempre estuvo viendo pinche Jiren es súper, súper genial acá ya le dice el hocico como dando pie a la película que va a salir este año te recomiendo no, pues si te van a borrar ¿cómo lo vas a perdonar? una vez más ese rol está bueno, siempre me ha gustado Wish ya sabe algo ese concepto me gusta está muy chido es de esas cosas que sí me gustan de super y ahí tenemos el intro vaya, vaya así que básicamente nos estaban spoileando el final todo el tiempo sí, ya Jiren a ver si muy falsas buscando a Freezer, no mames relájense sí sí, pero ya se la sabe él sí se la sabe tranquilos chicos y ya leí el guión otra de mis rolas favoritas parece que Jiren acepta a Boku como un buen rival y dijo ¿qué pedo? qué pedo es que sí, sí, no mames Más sí, no mames Roll credits Entonces todo es super en super Las esferas son super El Migate no Gokoi es super Goku es super Todo es super De pie Dios es por favor De pie A huevo En la cara No, no, no No, no Nada más dejan a uno Picado, chingada madre Creo que me gusta el concepto del Migate no Gokoi Concepto nuevo que tiene que ver con el ki de los dioses Y toda esta onda Como de estar tranquilo Como de seguir mucho tu intuición Como de, no sé Como que estar conectado mucho con uno mismo Y eso está muy bien Pues vamos a ver qué pasa en el siguiente capítulo Me gustó bastante este Insisto Donde está Freezer ¿Qué está pasando ahí? O sea, estamos a dos capítulos Que acabe esto Y no aparece Freezer Insisto, si la animación también hubiera estado así Dragon Ball Super Desde un inicio Hubiera estado Muy bien Pero creo que Bastante bien Creo que le pongo un 9 a este capítulo Ya Nada más me dejan picado ¿Qué puedo decir? Hasta los dioses se ponen de pie Lo disfruté bastante Pero bueno Esta es la primera vez que hago esto, Maiz Espero les haya gustado Y vamos a ver Si ustedes quieren Hago también La reacción del 130 Que ahorita este estuvo Estuvo increíble Porque hasta Hasta que por fin Virus aceptó que Que pues es Es fan De Goku Es también así Entonces No sé Todo el mundo comienza Partiendo de la madre a Goku Y al final Pues Goku Siempre supera todo Y siempre se hace Cuate de todos Yo creo que todos los que están en la tribuna Alguna vez le rompieron la madre a Goku Y se rompieron la madre con él En algún punto de la serie Y Ahí están Eso es lo chido ¡Suscríbete al canal!